Hoy siento que mi vida está Almado de gran emoción Por este amor que tú me das Está feliz mi corazón Mis zapaturas ya se van Las penas que sentí el ayer Con el cariño que me das No existe penas ni dolor Solo le pido a mi Dios Que no me faltes con tu amor Quiero tenerte junto a mí Para que juntos ser feliz La vida que hizo que tú y yo Nos diera la felicidad La vida que hizo que tú y yo Nos diera la felicidad Ven y cantemos al amor Y demos gracias al Señor Ven y cantemos al amor Y demos gracias al Señor La vida que hizo que tú y yo Nos diera la felicidad La vida que hizo que tú y yo Nos diera la felicidad Ven y cantemos al amor Y demos gracias al Señor Ven y cantemos al amor Y demos gracias al Señor Ven y cantemos al amor Y demos gracias al Señor